¡Suscríbete al canal! Recuerda un poquito al Cromledge, pero ojo, esta carta es peor que el Cromledge, ¿vale? Es peor que un Cromledge, os lo garantizo, es peor que un gran Cromledge. Tiene una pequeña ventaja sobre el Cromledge y es que no es legendaria, de modo que puedes acumular varias en mesa, pero salvo eso es peor que un Cromledge. Bien, luego tenemos Guerrero de Runascar, que esta carta es muy buena, por 4, 4-3 arroya. O 5-4 arroya si le pones el contador a ella, o si se lo pones a otra criatura, pues el mejor todavía. Bien, tiene una habilidad que si hace daño de combate a un jugador a batalla, miras las cartas del top del mazo, tanto como daño hayas hecho, y pones un permanente entre ellas en tu mano. Me gusta mucho esta carta, antes la hemos estado probando y ha funcionado muy bien. Luego tenemos otra carta de estas desproporcionadas del color verde, que por 3 verdes es un 4-5. Y si un día juntas mana infinito, si juntas 6 manás, le das la vuelta, se convierte en una Burn Coil Engine de alcance y vínculo vital. 6-6 brutísimo. Carta churísima, por cierto. Tenemos Ozolito, que pone contadores y hace que cuando se vayan a poner contadores se ponga uno más. Tenemos la Busca Caminos de Reíz Profunda, que escuta uno al hacer daño de combate a un jugador o batalla. Y luego pone en juego Tierras de tu Cementerio directamente, es brutal también esta carta. Este mazo lleva muchísimas cartas de las nuevas, muchísimas. Vale, las que estáis viendo ya por aquí ya no son de las nuevas, ¿no? Pero es un mazo que lleva muchas cartas de las nuevas y hay cartas que me gustan bastante aquí. Lo que pasa es que esto es legendario, bueno, llevar 4 copias de esto que es legendario no sería hasta qué punto. Lo vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va con esta mano verde, ¿no? Magic es un gran juego, la verdad es que sí. Y la gente que lo diseña son maravillosos, son gente genial, son gente increíble. Es decir, el equipo de desarrollo de Magic hace unas colecciones, a mí me parece alucinante el diseño, me parece buenísimo. He criticado lo de las batallas, pero bueno, seguro que les han obligado a meterlas. Seguro que el equipo de desarrollo no estaba de acuerdo con el tema, pero les han obligado. Bueno, mano, bastante buena, ¿no? Turno 1, turno 2, turno 3, no sé cuál de las dos jugaremos. Vale, además hemos tenido la suerte de robar la busca de caminos raíz profunda, que yo creo que va a ser mejor que el ozolito. Sobre todo al principio. Vale, pues hemos salido de lujo. Ojo, nos enfrentamos a un mazo rojo-verde de rampeo, me imagino, ¿verdad? Esto crecía si juegas algo de valor 4 o más. O sea, no vamos a poder hacer nada. Voy a atacar primero. Es valor, ¿verdad? No es fuerza. Ah, no, no. Siempre me haces un hechizo con valor de 4 o más. Sí, sí, vale, lo correcto. Lo estaba leyendo bien. Voy a atacar solo con la busca de caminos raíz profunda. A ver si no bloquea. Puede ser que no bloquee. Ve, bloqueo. He sido listo. Y ahora mismo seguramente sea mejor el contaminador tumefacto que el polucranos, ¿vale? Básicamente, porque el siguiente turno vamos a poner contador con guerrero de Runascar. Vamos a aprovechar su habilidad y encima vamos a proliferar ese contador del guerrero de Runascar. Vale, juega un segundo portavoz, por tanto, tercer portavoz. Siguiente turno el rival puede tener fácilmente 7 de maná. Nos vamos a lo yo, probablemente. Contador sobre el único que no pega 3. Y ahora arrolla. Vamos a ver si bloquea o no bloquea. Es verde-roja de rampeo, ¿eh? No, lleva negro, lleva negro. Vale, vale, vale. No sé a qué nos enfrentamos porque puede ser muchas cosas. Junt de rampeo, no sé. Doble block al contaminador tumefacto. Con lo cual no pasaría daño y no... Es un buen bloqueo, yo creo que es el mejor bloqueo posible, sí. Para que no proliferemos. Pero esto nos va a dar ventaja de cartas, ¿eh? Porque tiene la habilidad del guerrero de Runascar. Sí, yo creo que el mejor bloqueo es el que está haciendo el doble bloqueo al contaminador, pero decido hacer doble bloqueo al perrito. Yo creo que es la peor opción. Sí, me matas el perrito, pero es que mira lo que ocurre. Vale, un bosquecito. Y... Sí, permanentes. Todos van a decidir con todos los más o menos un todo lo que pueda. Esto va a ir al cementerio. Yo creo que ya no lo necesitamos. Buscamos cosas más potentes que eso. Le quedan 11 de vida. Tenemos dos criaturas que pegan cuatro y arrollan. Vale, él puede tener hasta seis de mana este turno. Ibar. Vale, esto ya me deja sorprendido. El de los elfos, no. Puedes activar las habilidades de criaturas que contras como si estuvieran prisa, ¿vale? Endereza una criatura, o sea, queda de mana. Con criaturas queda de mana, claro. Muere tres cartas, regresa una criatura de coste dos o menos del cementerio al juego. ¿Ha hecho el menos dos y ha fallado? No, tiene el goyf... ¡Ah, el lurgoyf! Tiene el lurgoyf en el cementerio, pero ha reanimado el propio portavoz. Yo le voy a atacar a él directamente, como hemos hecho antes. Podemos hacer ozolito y poner contadores sobre las que arrollan y ya está. O sea, activar la habilidad directamente. Jugar el ozolito y activar la habilidad. Que pondría dos contadores más uno más uno sobre las que arrollan. Porque esto tampoco nos hace mucha falta, ¿no? Y se gira completo para hacer un kiki-jiki. Por tanto, ahora sí que ha perdido, claro. No sé si somos letales, ¿no, chavos? Contadores de cazos, sí, somos letales. Justo, además, clavado. Se ha girado muy optimistamente. Yo creo que ha girado todas sus criaturas para hacer eso, ¿no? Bueno, pues primera partida contra una Jun de rara, random. No sé muy bien de qué igual me ha hecho el rival. La verdad es que era una cosa un poquito extraña. Porque era de rampeo, pero no ha rampeado en nada. Y no ha hecho nada, básicamente. O sea, quizás ha tenido un poco de mala suerte. El guerrero de Runeascar. Ahora lo enfoco. Ahora le damos. Es que iba a explicarlo, pero es que tienen tanto texto. Es que las cartas de Magic tienen cada vez más y más texto. Odio leer. Yo creo que ya leí tanto en la universidad. Bueno, en la universidad. Leí más después de la universidad que en la universidad. Y ya no quiero volver a leer. Vale, esta mano es terrible. ¿Por qué me dan todas las cartas de coste 3 y 4 del mazo? Black Mana. MPG. Voy a hacer Mulligan. Busquemos cartas de coste 1 y 2. Bueno, otra vez todas las cartas de coste 3 en la mano. Vamos a quitar un tributo de estos. Pero al menos tenemos una jugada de primer turno. Algo es algo. ¿Otra vez? ¿Es el mismo rival de antes? No, no es el mismo rival. Este va con una roja verde agresiva. Y nos viene la adaptada evolucionadora. Voy a empezar con la adaptada evolucionadora. A ver si la mata o no la mata. Y el siguiente turno hacemos el lobo. Porque si hago primero el lobo, me va a matar seguro el lobo. Y estoy igual. Así que prefiero empezar con esta. Y tener 2 criaturas que aguantan 2 por cierto. Contra una roja verde agresiva de este estilo. El polugranos este de tercer turno. Es que lo va a partir por la mitad. El problema es que bloquear al lanzabelo del monasterio. Es un quebradero de cabeza. Con lo que tenemos... ¿What? ¿Hacia el fuego? Me acaba de volar la cabeza. Esta gente juega en el siglo 31 de Magic. Bueno, a ver, el hacia el fuego nunca mata una lanzabelo del monasterio. O sea que intuyo que quizás esta es la criatura más pequeña que lleva en su mazo. Y que todas las demás criaturas aguantan 2. Para no matárselas con hacia el fuego. Puede que sea un visionario del rival. Que sea un genio. ¡Wow! Yo despotricando. Diciendo que esta carta es mala. Y me van a ganar con ella. Por cierto, esto tiene alcance. Aguanta 5. Espero que no me lo mate otra vez. ¿Y si hacemos esto? Mola más, ¿verdad? Vamos a por ello. Es un 3-3. Y luego con el polugranos robamos carta. Mola. Esta es muy buena esta carta. ¿Os acordáis de esta carta de Nueva Epirexia? Os acordáis porque parecía que iba a ser una de las mejores cartas de la historia y no se ha jugado en nada. Qué pena, ¿eh? Solo lleva bosques este mazo. Solo bosques. Only bosques. Si bien, Yu-Gi-Gi-Oh! Es peor. Madre mía. Madre mía. Es que es un Gran Cronledge. No es tan bueno como Gran Cronledge, pero es parecido. Recuerda un poquitito a él. Ni voy a atacar. Me quedo bloqueando con mi 4-5-4-4-4. Es que esto es muy bueno. gana vigilancia y amenaza remover dos contables gana más dos es que es buenísima porque esta nos rompe el encantamiento ha hecho bien nos romperlo sí pero esta carta está rotísima oye le podemos dar la vuelta a esto el siguiente turno hoy tiene vínculo vital se ha olvidado de que esto tiene alcance tendría que no haberle bloqueado la verdad veo no tenemos la sexta tierra para darle la vuelta a esto qué pena tendría que haber dejado pasar el daño pero es que que te hagan daño con este tipo de cosas luego al final lo acabas pagando yo aquí estoy dispuesto al intercambio que serás de los contadores me parece bien ya está ya el siguiente turno ya es un 4-4 para siempre le queda una carta en mano si damos la vuelta al polucranos se acabó la partida porque tendrá vínculo vital va a ser una cosa monstruosa le vamos a poner el contador más uno más uno a él bueno el doble contador más uno más uno y pasamos turno tenemos 12 vidas no está ganado esto todavía si él ahora tiene una jugada explosiva como jugar un bosque no jugar un bosque no es muy explosivo no sé si nos van a dar las tierras que necesitamos bueno ya esto ya es demasiado grande 8-9 ya no nos lo mata una roja verde casi de ninguna manera venga si conseguimos darle la vuelta la vuelta tiene vínculo vital es un 6-6 que tendría cuatro contadores más uno más uno el pollito pío ya no va a atacar esta vez por cierto puede reanimar vale ya está o sea es que no me voy ni a pensar quiero hacer eso es lo único que quiero en la vida pagamos dos vidas pero vamos a ganar millones de vidas así que merece la pena bueno millones ganamos 10 vidas nada más se come el daño subimos a 20 os imagináis que me mata por eso arrobo muchas tierras seguidas ha tenido mala suerte suicide pollo muy buenas que tal bienvenido bueno el rival es que jugaba un mazo malísimo es así o sea era una roja verde que no hacía no sé no sé no le he visto mucho sentido pero lo he dicho ese 4-4 de nueva epilepsia que es buenísimo es increíblemente bueno y no se ha jugado nada Mr. Pickles muy buenas bueno muchas gracias a todos los que seguís por aquí por el directo llevamos ya casi 6 horas y media en directo es cierto que la primera hora más de no la primera hora y media de directo ha sido puede ser si 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 la primera hora y media directo prácticamente casi una hora y media no hemos podido jugar porque el juego estaba actualizándose con la la versión esta que nos obligan a descargar y tal que es independiente no es el magic esto no es el magic era normal es otro otro otra aplicación distinta digamos The Nerdy Steve si si hora y media sin poder jugar al principio pero por qué no hay grull si hay unas cartazas rojas verdes brutales no tiene sentido ya sé que no se juega a grull pero cómo es posible que no se la pregunta es cómo es que no se juega a grull con las cartazas rojas que tú has visto las cartazas rojas verdes que hay en estándar mira mañana me voy a poner a jugar a grull vale un mazo blanco azul de soldados que nos hace invasión de Gobakan y bueno al menos tenemos dos cartas de coste 2 dos cartas de coste 3 una de coste 4 así que esta invasión de Gobakan no nos va a hacer demasiado daño y nos quita el tributo el árbol del mundo que es una carta que no me preocupa demasiado además llevamos 4 copias vale llama bestias Kirion no vamos a empezar con busca caminos de raíz profunda que es un 2-3 que bloquea su 2-1 y con el cual podemos empezar a atacar bien ahora jugamos el Polucranos que tiene alcance y ya estaría sabéis que el rival se va a olvidar de que esto tiene alcance ¿verdad? y va a atacar como el de antes no podemos atacar ¿vale? porque tiene una guardadora se ha equivocado me imagino yo voy a bloquear que ya estoy cansado de regalar partidas hoy ya he regalado bastantes partidas ya es la segunda vez seguida que nos pasa esto la gente se olvida y yo creo que ya atacamos pasa con las cartas nuevas es normal yo cometo fallos otros cometen fallos a cualquiera le puede pasar y acabamos de triunfar con el busca caminos de raíz profunda que nos ha escrutado una tierra al cementerio y la ha reanimado esta carta es buena la ha reanimado cátaro brutal buen top deck con ese oficial de avistamiento no pasa nada porque seguimos teniendo criaturas grandes este mazo está potentillo deja esto con un contador pero tampoco es buena cuando la carta se da la vuelta ¿no? ¿necesitamos este guerrero de ruminascar? sí que mola ¿no? así que le voy a poner el contador a la busca caminos de raíz profunda por repartir un poquito más los contadores se queda con 7 no es mala esta mono verde vaya caca de decisión pero bueno es lo que hay eso fuera ya no lo quiero tenemos uno aquí no me está pareciendo nada mala esta mono verde agresiva de contadores no está mal es la es la azorius plus otro mazo que quería jugar hoy pero ya no sé si me va a dar tiempo o las si las fuerzas si me van a dar las fuerzas para para jugar la azorius plus ¿vale? nos lo sube a la mano con lo cual rompe la batalla pero fíjate rompe la batalla ¿y qué? ¿y qué va a servir? o sea se queda con el encantamiento el encantamiento lo puedo usar pero le quedan 7 de vida y ahí tenemos dos criaturas enormes en mesa y además le vamos a arrollar a una de ellas ojo con Vero ¿eh? ojo como comba como nos la ha liado en un momento y aún así no va a ser suficiente vamos a jugar tierra tenemos 5 de maná creo creo que lo mejor es hacer el de la de Runascar por tanto vamos a hacer líder de la manada ascendente y le ponemos otro contador el busca caminos de raíz otro contador que le cae líder de manada ascendente y seguimos atacando de modo que no tiene bloqueo bueno ¿no? bueno puede bloquear con las dos matarme la mía y sacrificar esto y perderlo pero puede si lo hace me parece correcto me parece justo me parece bien porque es una carta bastante buena y molesta y bueno no sé a lo mejor al final no se monta espero que no ¿eh? esta carta no se ha jugado nada y mira que es buena nos está nos está ganando gracias al canalizador de Ether vale hace un rato ganamos una partida porque un rival giró todas sus criaturas para jugar una cosa de estas uf otro catarro brutal se están portando bien los catarro brutales en estas partidas vale no hemos perdido todavía se pueden hacer cosas vamos a hacer llamabestias kirion y polucranos que es bastante contundente y como le quedan siete de vida o sea tenemos buenos bloqueadores ahora mismo vamos a frenar bastante sus embestidas espero tiene aquí un loran del tercer camino a ver si vuelve a tener otro canalizador de Ether otra guardiana de Girapur u otra carta que le permita hacer blink a sus criaturas pues lo mismo nos gana vale otro caballero grande de EOS que es pura ventaja de cartas pero se queda con dos bloqueadores o sea esas siete vidas están bien de momento y viene otro 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 el segundo ha enlazado un caballero con otro eso mola muchísimo y un canalizador de Ether nos está ganando con los canalizadores de Ether ahí se la ha liado vale aquí la ha liado porque se ha girado demasiado y le quedan siete de vida y eso podría significar que pierde la partida juego uno uno vale lo que pasa es que nos mata a nosotros a la vuelta no tenemos letal nosotros no podemos ganar esta partida nos ha ganado al final nos ha ganado me parece tiene demasiados atacantes para el siguiente turno yo tengo seis de maná con lo cual podría jugar como máximo tres criaturas nos puede bloquear a uno nos puede bloquear a los dos de hecho aunque le demos a rollar no va a cambiar nada así que vamos a hacer esto vamos a hacer creo que perdemos igualmente llama bestias Kirion para que crezcan los bichos nada más para tener bloqueadores si recuerdo un poquito verdad si a la bueno Green Devotion no es lo mismo pero si que recuerdo un poquito y tenemos cinco bloqueadores bloqueamos tres y dos cinco y nos pasan tres y dos cinco y tres ocho y tres once y nos mata tiene letal tiene letal vamos a dejar que ataque y listo nos ha ganado me ha pillado por sorpresa no me esperaba que nos puse a ganar pensé que no teníamos controlado pero en el momento que ha juntado la primera guardia de una girapur con canalizador de ether nos ha ganado mucho tiempo no hay el doble carta brutal lógicamente también ha sido muy duro tiene letal si ataca con todo es más no atacar con todo a lo mejor significa perder pues no pierde pero por poco lo acabo de jugar ¿verdad? me da verde si la verdad es que daba igual puedo hacerlo así o asada igual es que ponemos muchos contadores más uno más uno este bicho le vamos a dar a arrollar no sé por qué no atacó antes con todo entonces lo que sí podemos hacer es forzar algún bloqueo por su parte el problema es que solo tenemos una que de la que arrolle hay el pulucra nos ha molido a jugarlo lo iba a jugar ahora y he hecho he hecho he pasado la fase de ataque antes de tiempo quizás también podríamos atacar con este llama bestias kirion bloquea con doble de estos con lo cual se nos muere vale bien yo no sé si le ha salido rentable eso todos los contadores algarroya y otro más de estos tendría que haber jugado esto antes le habría pasado algo de daño bueno y ahora tiene letal bueno pero ahora sí podemos bloquear a la voladora no tiene letal creo el turno anterior sí lo tenía y yo creo que ahora no tenemos seis bloqueadores con lo cual bloqueamos a las grandes los cátaros no van a atacar bueno si fuese a ganar sí atacaría con ellos la ha liado creo la ha liado más que yo ah pero tiene muchas criaturas en mano estas son legendarias no hacen nada 2-1 vigilancia roba otra vez carta con oficios de alistamiento a lo mejor se ha liado un poquito aquí el rival le sale otra agricultura maliciosa no otro cátero brutal triple cátero brutal y ojo que esta se da la vuelta y tiene vínculo vital vale no hay casi ya ningún top deck que nos pueda servir mira un bosque un bosque no es un buen top deck esto pone criaturas que no pueden bloquear no me sirve de mucho no podríamos haber dado la vuelta a esto ay que tonto estoy control z control z carno especial gracias por el follow espero que no ataque el rival ay no me di cuenta podríamos haber dado la vuelta al polucranos y no haber atacado con él simplemente haberme quedado bloqueando ay que fallo más tonto ahora si nos rompe el encantamiento o sea he perdido la partida ataca con todo y ya está y no ataca no entiendo no voy a atacar yo vale porque si ataco yo pierdo pero me voy a quedar bloqueando a ver si no sé a ver que hace esto no sale como conjuro no es solo como conjuro la vuelta a liar va venga tú ganas es que me había ganado hace 3 turnos ataca ya y ganas hombre da igual no servía de nada si lo convierto y ataco pierdo pierdo porque a la vuelta me gana él y si me quedo bloqueando pierdo igual si era el rival que había ganado hace 3 turnos se lo tenía que atacar con todo se ha quedado sin ganar al final de la partida ¿no? a lo mejor sabía que tenía la victoria y no estaba ganando por alargarlo sin más nada de todas maneras bueno tampoco ha estado mal jugado quiero decir lo único que he hecho al final es he pasado la prioridad sin querer cuando quería activar la habilidad que es conjuro es normal vamos es que casi todas las habilidades de esta colección se activan a velocidad de conjuro casi todas y es una cosa que lo han hecho así porque quieren casualizar el juego el hecho de que tú puedas hacer todo como instantáneo hace que el juego sea más complicado si os dais cuenta los juegos que son más simples más sencillos en los juegos que todo es más sencillo no hay no hay instantáneos ¿no? entonces en Magic al final quieren quitar las habilidades instantáneas que sean todas como conjuro y uno no se adapta a eso porque de toda la vida la gracia de las habilidades es activarla al final del turno del rival o cuando vas a sacar algún tipo de ventaja ¿no? y no no te acostumbras a eso ¿no? se hace raro se hace extraño ¿vale? esta mano es bastante buena podemos hacer muchas cositas esta mano es muy buena de hecho la salida es muy potente salimos primero con Adaptar Volucionador y el rival también sale con Bosque Hagira o Ajera ya hemos jugado contra este antes y empieza con la la batalla roja verde de descarta roba y crea ficha de tesoro que me parece bastante buena como rampeadora y manipuladora de biblioteca no está nada pero nada mal hay muchas cosas que se nota que bueno pues buscan simplificar y casualizar el juego y claro a los que llevamos toda la vida jugando nos cuesta adaptarnos a mí por ejemplo eso yo he pasado la prioridad rápidamente por la inercia ¿no? crea su error vamos con el contaminador este tergénico lo antes posible no, este es tumefacto contaminador tumefacto vamos a ver si decide hacer algún bloqueillo al 3-3 ¿vale? a ver si escurtamos una tierrecita y nos rampeamos mira voy a escurtar eso al cementerio este mozo es muy potente esta mono verde ya sí que es bastante potente me sorprendería que no viese juego en estándar es verdad simplifican el juego y hacen las batallas que son súper confusas es cierto es cierto un clásico vale es una roja verde de rampeo ¿hasta qué punto llevará hechizos grandes? esperemos que no haya hechizos demasiado grandes ¿podríamos hacer esto y el perrito? voy a hacer esto y el perrito en lugar del polucranos parece un buen turno así jugamos sí, es mejor haber hecho tributo al árbol del mundo perrito y esto el siguiente turno y robamos carta atacar el festival ¿vale? desde la mano tenían uno en el cementerio pero este lo juego desde la mano te lo descarto antes me imagino no me he fijado mucho ha puesto dos batallas la invasión de Alara que es la pentacolor y otra vez la invasión de Karsus que es la que hace tres años a todo ¿no? segunda invasión de Karsus uy, ¿quién ha hecho esa encuesta? ¿quién ha puesto esa encuesta en el chat? ¿queréis que VLOG te cae mitas semanalmente? y solamente hay una opción la única opción es sí no puede ser voy a hacer es que yo creo que es mejor doble criatura dos criaturas grandes que una que una grande es que como crecen como entran con dos contadores es que es una burrada lo de los dos contadores no me he fijado ni en qué hace esta de Alara picos al proliferar qué burrada no lo estoy viendo pero ahí pone enviar ocho enviar ocho contadores venga va ahí los tienes ya tiene cuatro contadores de ven en el rival lo suyo es una pentacolor de rampeo no he leído lo que hace esta carta es que pereza oh cuánto texto paso de leerla tiene mucho texto he leído no sé qué que juega una carta gratis del top del lado que coste cuatro o menos si proliferar es muy bueno contra batallas si alguien quiere leerla la dejo en pantalla yo paso paso de leer cartas malas que no vas a jugar nunca en la vida son meme cartas que solo vas a jugar el día del acceso anticipado y si te salen en un draft así que si un día me salen en un draft ya me las leeré todos serán uno ahora que bueno es con las batallas funciona mira 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 es que los titapan no lo tapo casi nada hay seis batallas en mesa ahora mismo me empiezo a preocupar un poquito bueno él tendría que estar más preocupado porque quedan siete de vida tiene cuatro cuatro y cuatro ocho de maná casi puede jugarlos atacar el festival tiene dos cartas en mano y tiene esta cosa daño a criatura o planeswalker nada más siempre que pone contadores claro es que eso funciona con las batallas si juego una batalla con X contadores funciona funciona con los planeswalkers por tanto funciona con las batallas no es una buena carta pero al menos el rival está jugando un mazo bastante original bastante loco le he llegado para atacar el festival ah no que lo he jugado desde la mano vale vale a dos seis por otro atacar el festival con un maletín mensajero y una tierra que atacar el festival más malo hemos ganado yo pensaba que no ganábamos nunca más bueno pues yo creo que hasta aquí hemos llegado un saludo y un saludo Gracias por ver el video.